Ahora, ¿ustedes hacen encomiendas también? Sí, y de igual forma hacemos las encomiendas, igual tenemos varias en eso que no podemos llegar a nuestros destinos. Tenemos varias encomiendas que nos han ido dejando. ¿Y ahora la gente está dejando o ya no? Está dejando, pero con ninguna fecha de llegada no les estamos dando. Hay otras personas que vuelven y se lo vuelven a recoger.